Hola para los que no me conocen, mi nombre es Candela Brito. Bien, estamos haciendo una clase de nylon nivel básico, nivel inicial, perdón, una clase de nylon básico, nivel inicial. Vamos a realizar un diseño efecto velvet, el cual es muy fácil y queda muy pero muy lindo. Estoy buscando en este momento un pincel liner, que si lo encuentro, ya comenzamos con el diseño. Y acá está, ya lo encontré. Bien, yo voy a utilizar una base blanca y voy a utilizar un liner corto. Luego, polímero clear, transparente, o como lo conozcan. En este caso mi polímero está mezclado con blanco, pero no es necesario que tenga blanco. Simplemente para no tirar esto, lo voy a reutilizar para este video, para esta clase. Pero si tienen un clear, funciona igual. Y también voy a utilizar un gel paint, pero ustedes pueden utilizar un semi, es lo mismo yo porque no tengo un semi de este color. Bien, lo primero que voy a hacer es elegir el diseño. Yo en este caso no soy muy buena dibujando, ni haciendo líneas súper rectas. Entonces voy a hacer cualquier cosa, lo que salga. Pero si ustedes saben dibujar o hacer líneas, pueden guiarse de alguna imagen de Google o de Pinterest, Instagram, lo que sea. Bien, yo voy a tratar de hacer líneas, lo más rectas posible. Algún diseño abstracto. Luego voy a hacer puntos o lo que salga. Ustedes pueden hacer el dibujo que quieran, si quieren hacer un corazón. Bien, yo lo dejo un poco gruesito porque una vez lo probé haciéndolo súper fino y no me gustó. Pero ustedes pueden hacerlo como les resulte. Ustedes tienen que probar varias veces. Haciéndolo fino, haciéndolo un poquito más grueso o poniendo el pincel de otra forma. Siempre hay que buscarle la vuelta. Bien, ahora le pediría a mi clienta. Bueno, ahora hice lío. Ahora hice lío, así que lo vamos a arreglar cuando no, yo haciendo lío. Bien, ahora con otro pincel vamos a arreglar. ¡Ay, Dios! ¡Qué vida es la mía! Bueno, puede pasar, puede pasar. No hay problema. Todo tiene solución. Siempre les digo lo mismo. Arreglamos el lío que hice. Y ahora vamos a seguir. Lo que le estaba diciendo es que le voy a pedir a mi clienta que gire su mano porque obviamente nosotros nos tenemos que acostumbrar a utilizar el muestrario como si fuese una uña o un dedo real, ¿no? Obviamente a nuestra clienta no vamos a estar girándole todo el dedo así porque obviamente si lo vamos a deslocar o deslocar o a quebrar. Bien. Le pediría a mi clienta que en vez de tener la mano así, la ponga así. Cosa que si la cutícula estaba para arriba, la cutícula me va a quedar para abajo. Así. Y con mi liner haría otras líneas. Perdón, este fue mi nene. Haría otras líneas, otros dibujos, otro diseño. No sé cómo llamarle. Voy a tratar de hacer la línea lo más recta posible. No tengo mucho pulso que digamos. Ni me llevo muy bien con el nail art. Soy más de los diseños extractos. Perdón, no me llevo bien con la mano alzada. Voy a tratar de emparejar todo para que no me quede más grueso de un lado que del otro. Este me quedó muy finito, entonces le pongo un poquito más ahí. Y eso es lo más delicado que lo pude hacer. Ahora le voy a agregar algunos puntitos para que no quede tan vacío acá. Igual ustedes pueden hacer un corazón. Y voy a ver si me sale un corazón. Dejamos el corazón. Si no lo borramos, ya hacemos otra cosa. Voy a utilizar un puntero. Y vamos a hacer un puntito acá. Y un puntito al lado. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es con mi liner, juntarlos abajo como un triangulito. No me gustó este lado. No me gustó este lado. Mi corazón no quedó tan lindo que digamos, pero es lo mejor que pude hacer. A ver si le puedo hacer zoom para que se rían conmigo. Ahí enfocó. Pobre corazón. A ver, vamos a tratar de arreglarlo. Pero tengo miedo de querer arreglarlo y empeorarlo. Bien. Bueno, es lo mejor que pude hacer. Así que lo voy a dejar así. Para no empeorar la cosa. Ustedes, obviamente, si saben dibujar, le hacen algo que quede linda. Luego de hacer el diseño, vamos a agarrar nuestro polímero. En este caso, tendríamos que tener algo más para tirar. Yo en este caso no lo tengo, pero bueno, ahora creo que en cualquier momento ya está la solución. Y vamos a utilizar el empujador de cutícula o una cucharita, lo que tengan. Todo sirve, todo sirve. También un muestrario, un muestrario también se puede utilizar. Bien, lo que vamos a hacer es colocar el polímero como si fuese una especie de lluvia. No vamos a llevar a cura de cabina. Por no dudas, aviso. Mi base era una base blanca y tenía top. Aviso también por las dudas, creo que no lo dije. Y simplemente le colocamos el polímero. Que puede ser blanco, cristal. En este caso es una mezcla de blanco con cristal porque quería hacer un blanco leche. Uno translúcido. Y bueno, como no lo usé al final para no despreciarlo, lo utilizo para estos diseños. Y bien, como me cansé de utilizar el empujador de cutícula, lo que voy a hacer es tirarle todo así. Y listo. Que pase lo que tenga que pasar. Ahora sí, curamos en cabina por 60 segundos para que se endurezca bien. Ya volví, ya salió de cabina. Y lo que vamos a hacer ahora con un cepillito que sea durito, no vamos a utilizar un bledo porque es que necesita algo que sea durito. Vamos a retirar todo el polvo que habíamos dejado. Perdón, el polvo sobrante. Vamos a retirar todo. Y listo. Así quedaría nuestro diseño. Sinceramente, a mí me hubiese gustado hacerle unas líneas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo que antes. En este caso, voy a tener que tirarlo de acá. Espero que esté enfocando. Y ahora sí, vamos a llevar a cabina. Cabina por 60 segundos. Bien, nuevamente, una vez que sale de cabina, ustedes saben que tienen que hacer con el cepillito. Retirar el residuo que queda. No tiene que ser un bledo, tiene que ser uno de estos que son fuertes. Y ya estaría nuestro efecto velvet. Miren cómo queda, queda súper lindo. Simula como un tejido para mí. Mi corazón no quedó tan lindo, pero bueno, hice lo mejor que pude. Voy a utilizar una base blanca para que enfoque bien. Ahí está. Bueno, mis líneas no son perfectas, obviamente, pero hice lo que pude. Espero que se haya entendido la técnica y el efecto velvet, que era lo importante. Ustedes, ya, si saben dibujar, pueden hacer lo que ustedes quieran. El diseño que quieran, los dibujos que quieran. Simplemente les quería enseñar la técnica. Y bueno, así es como quedó. Eso sería todo. Muchas gracias.